La primera víctima de esa noche fue Elizabeth Stride, en Berner Street. José Ortiz nació en Cartagena en 1932 y murió en 2013 a los 81 años. A los 16 empezó a trabajar en la editorial valenciana Maga. En Valencia compartió estudio con Luis Bermejo, Miguel Quesada y su hermano Leopoldo. En aquella época trabajó para Toray y para Bruguera. En 1960 entra en la agencia Bardone Art y dibuja para Italia, Inglaterra y Estados Unidos. En los años 70 dibuja para Warren a través de Josep Tutain. Con Norma y con Tutain empieza a ser profeta en su tierra, con la creación de Jack el Destripador, Hombre y Barton y Zip. En todas estas series hace equipo con su guionista Antonio Segura. Cuando cayeron las revistas españolas de cómic adulto, a principios de los 90 empezó a trabajar para Italia, haciendo text de editorial Bonelli. Recibió el gran premio del Salón del Cómic de Barcelona en 2012. Así pues, los profesionales del cómic han decidido con sus votos que el ganador del gran premio del Salón sea José Ortez. Recibió el gran premio del Salón de la Ciudad 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 profesores y aficinas, tí nerviosos. Pasado este momento, me vais a permitir que tenga un recuerdo muy afectuoso para un compañero que ya ha desaparecido, compañero mío en la faena y amigo, Antonio Segura. El premio, especialmente se lo he dicho a mi mujer que me ha aguantado tantos años en una habitación dibujando, dibujando, dibujando. Para ella va esto. Y nada más. Muchas gracias a todos. Hola, Rafa. Y hasta luego. Las mil caras de Jack el Destripador se publicó en 1979 por capítulos en la revista creepy de Toutain. Unos años después, en 1986, la obra se publicó en álbum. Toutain nos encargó el prólogo a Miguel Ángel Barral y a mí mismo. Nos hizo mucha ilusión escribirlo porque admirábamos los trabajos de Ortiz y Segura. Miguel Ángel y yo llevábamos unos años haciéndonos cargo de la sección Club Medianoche en Creepy. Ortiz era el artista español que más cómics había dibujado para Warren, sobre todo para sus revistas Iri y Vampirella. Más o menos unas 120 historias. Se había convertido en un virtuoso del cómic de terror, dominando todos los recursos estilísticos para este género. Ortiz era un maestro de lo gótico y se movía por el Londres decimonónico como por su propia casa. La manera de hacer de Ortiz llegaba al detalle desde una gran soltura para manchar de negro, un poco como lo hace Bernet, con el que tiene no pocas similitudes. Ortiz es omnipresente, pero no podemos olvidar el gran guión de Antonio Segura. Un Londres horrorizado por los crímenes de Jack encuentra la excusa perfecta para matar y pasarle el muerto a la cuenta del destripador. Todo el mundo puede matar ahora y quedar impune. Carta blanca para el psicópata. Como dice uno de los personajes, yo no robo muertos, los hago. ¿Para vez en un discr Hank? No, 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 mucho más. Número que el… ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.